Hola, feliz día de la mujer. A ti mujer, que eres incansable. A ti que eres madre abnegable, que lo da todo por tus hijos. A ti, que a pesar de las dificultades te levantas y atraviesas cada día el proceso que trae ese nuevo día. A ti, que no importa las dificultades, sigues avanzando por tus hijos, por tu familia. A ti, que aunque los trospiezos y las dificultades se pongan adelante, tú levantas, vuelo como el águila y sigues caminando hacia la meta, hacia alcanzar tu sueño. A ti mujer, que aunque no eres perfecta, siempre quiere dar lo mejor de ti. A ti mujer, que eres invaluable, que no importa el físico que tenga, pero tienes valores que te hacen ver muy bella, muy hermosa mujer. A ti mujer, que lo da todo por tu familia. A ti mujer, que eres incansable, que luchas y luchas por tus sueños. Que aunque vengan tropiezos, luchas por tus sueños. Que aunque te caigas, te levantas y luchas por tus sueños. A ti mujer, que eres hermosa y frágil. A ti mujer, en este hermoso día, felicidades. Felicidades mujer, valoable. Mujer incansable. Mujer que echas hacia adelante, aunque te jalen las pruebas para atrás, pero tú sigues avanzando. A ti mujer, que en este hermoso día, te queda chiquito a ti mujer. Hoy es el día de la mujer, el día 8 de marzo. Día internacional de la mujer. Pero que este día, no solamente es un día para ti. Es todos los días. Porque la lucha que tú llevas, mujer, es diaria. Es incansable. Las fuerzas tuyas son insuperables. Porque aunque te caigas, te levantas. Y aunque no sientas fuerzas cuando se la pide a Dios, Dios la renueva como el búfalo. Y aunque esté en el suelo cuando le ora a Dios, que te elegante, Dios te remonta como el águila. A ti mujer, felicidades. Y yo también. ¿Sabes por qué te digo todo eso? Porque uno da lo que tiene en su corazón. Y tú eres hermosa. Así como yo me siento bella, hermosa, insuperable. A mí, la gloria sea para Dios. Me hizo Dios hermosa y preciosa. Y diga usted lo contrario. Pero eso es lo que usted tiene en su corazón. Pero yo tengo mucha belleza en mi corazón. Por eso lo reflejo. ¡Gracias! ¡Gracias!